Si estás suscrito al canal, das like a este vídeo, comentas algo positivo y lo compartes, vas a participar directamente en un sorteo de una cuenta hechada y una tarjeta de tiburón melodón para GTA. Dicho esto, pasamos con el vídeo. Hola chavitos, que no me metemos de vuelta en el canal y esta vez compréis en el título Exámenes. Diréis, ¿de qué se trata el vídeo? Pues básicamente que estos días no tendréis muchos vídeos, bueno, no tendréis con menos frecuencia, tendréis menos vídeos, obviamente menos directos porque en el anterior fin de, pues, he tenido como 6 directos y este fin de, como mucho, vais a tener 1 o 2 directos o incluso no tendréis. Pero vídeos voy a intentar subir un día sí, un día no, un día sí, un día no o si veo que voy muy apurado, pues subiré un día sí y dos días no. O sea, vais a tener vídeos durante la semana, pero muy pocos. Esto va a durar hasta, más o menos, el miércoles de la semana que viene, o sea, es una semana y hoy estamos a jueves, pues, dentro de, o sea, menos de una semana. En 6 días ya podré volver a subir vídeos diarios, casi, básicamente. Así que nada, gente, os quería comunicar esto de que por el examen es, pues, no poder subir tantos vídeos ya que, o sea, yo tengo vídeos grabados ya, tengo de Black Ops 3 grabados ya. Lo que pasa es que editarlos, editarlos bien porque son vídeos que, la verdad, que hay que hacer un par de cortes, hay que, bueno, hay que poner muchas cosas en esos vídeos que he grabado el fin de pasado. Y, pues, me tiraría como una hora, una hora y medio, más la miniatura, más la, no sé, vamos, que me tiraría bastante, alrededor de dos horas. Eh, y claro, eso es bastante tiempo. Cuando vuelvo a casa a las 7 y casi no tengo tiempo para estudiar, entonces, si me pongo a editar vídeos. Así que, nada, gente, os quería comunicar esto. Eh, muchos tendréis el mismo problema porque sé que muchos tendréis exámenes también. Hay coles que lo empiezan más tarde y otros que ya lo han empezado hace una semana, no sé, o sea, es diferente. Pero, bueno, os quería decir esto, de que vais a tener un poco, bueno, con menos frecuencia vídeos. Y, nada, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si estáis, si es que me puseis por ti que estáis en la descripción. Tienes un sorteo en la descripción que lo habría, lo, creo que lo he mencionado al principio del vídeo. Y, nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós.